Y no, no voy a llorar, no vas a cambiar, no puedo evitar lo que yo estoy sintiendo No, no me pidas que te esperen más, ya me da igual, si tú te quedas o te vas Te digo no, ya no es momento de disimular, sé dónde estás y así no me voy a quedar Te digo no, al tiempo que me estás pidiendo, no entiendo lo que estás haciendo No juegues con mi corazón, dices no, que todo lo que era perfecto Y también estamos por un momento, y por tu culpa se acabó Lo que es